Para conservar la lengua maya que rige parte primordial de la grandeza cultural, es importante seguir fomentándola con orgullo y pasión entre las nuevas generaciones, sobre ello el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Mauricio Zahui Rivero. En presencia del director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Juan Gregorio Regino, el funcionario estatal encabezó la clausura de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Lengua Materna 2017. En representación del gobernador Rolando Zapata Bello, Zahui Rivero destacó que desde el gobierno del estado se realizan acciones para seguir fortaleciendo la cultura maya a través de la expresión del lenguaje. En su mensaje, el director del Inali expresó que estas fechas son una buena oportunidad para pensar que la lengua materna, indígena y en el contexto de Yucatán, la maya, no solamente es importante su recuperación como un medio de comunicación, ya que es un instrumento de lucha, de conciencia y de identidad. Gracias. 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 Gracias.